Y vamos a recibir ahora a nuestro compañero Juan Salinas, que nuevamente tiene una historia de estos héroes sin capa. Y estamos hablando de los bomberos. Contanos más, Juan, por favor. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? También un saludo para la audiencia. Y si me esperan un segundo, porque acá me siento muy presionado por alguien que demasiado ya quiere jugar acá con su pelota. Sí, muy bien. Vamos a ver si se va a buscar. Hacemos un marcaso primero. A ver, a ver, se va, se va, se va, se va. Ahí está. Muy buen arquero va a ser este cuando crezca. Sí. Mira, me estaba presionando hace rato ya, Amalia. Y es así como comentabas, nosotros llegamos hasta la ciudad de Ñembé, específicamente hasta la casa de la familia Portillo. ¿Por qué? Porque los bomberos, Amalia, hicieron una heroica labor, varias horas de trabajo. ¿Para qué? Para rescatar a esta hermosa gatita que estamos viendo acá en imágenes. ¿Qué pasó con ella? Un sol que cayó a un pozo. Cayó a un pozo, Amalia, de más o menos 15 metros de profundidad y afortunadamente los bomberos les pudieron rescatar. Estamos también acá con su dueño, con su amiguito. Bueno, comentame, ¿qué sentiste vos cuando tu gatita se cayó al pozo? Yo no sabía. Yo pensé que ella estaba ya descansando en paz. Yo ahí, y después nomás sentí como que ella seguía viva y tuve demasiada fe. ¿Tuviste muchas veces, sentiste esa corazonada de que tu amiguita seguía conmigo? Sí, sí. Como las películas y que vos sentís que una persona sigue viva. Y vos empezás a buscarle. ¿Y vos ahí tenés...? ¿A quién le hablaste? ¿A quién le hablaste? A mi papá. Le dije, yo sé, papá, que la gatita sigue viva. Y mi papá me dijo, no sabemos, me dijo mi papá. Y después, ayer a la noche mi tío vino y nos dijo, a mi mamá le dijo, tu gato se cayó y no era nuestro gato. Y resultó que era ella. Nosotros la estuvimos buscando por dos días, nosotros la estuvimos buscando. Y afortunadamente le encontramos a ella. O sea, gracias a esa corazonada que vos tuviste, de que tu gatita seguía con vida, le pudieron rescatar. Sí. Yo cuando vi el pozo pensé que era un trozo de pan, porque demasiado grande era el pozo y se veía chiquitita ella. Pero cuando se movió, yo le empecé a hablar y ella me respondía, me gritaba a mí, para que yo... ¿Te pedía que le saquen? Sí. Y gracias a los bomberos la pudieron sacar. Hicieron un buen trabajo ellos. A ver, ¿podemos ver nosotros el pozo a donde cayó Sol? ¿Me acompañas? Sí. A ver, vamos a ver a Malia. ¿Dónde queda este pozo? ¿Cuál es tu nombre? Me si me repetís, papito. Leandro. Leandro. ¿Cuántos años tenés Leandro? 9. Entro en cuarto grado de San Pedro y San Pablo. ¿Cuarto grado? ¿Y qué tal las notas Leandro? ¿Todo bien? Sí. Decime, vos tenés muchos animalitos acá, habito que tenés perros, tenés un lorito ahí. ¿Cómo se llama tu lorito? Oro. Oro se llama. Es un oro y para vos, ¿verdad? Ajá. Y decime, ¿cuántos perritos después tenés Leandro? Allá en la casa de mi abuela tengo uno, que se llama Carmi. ¿Cómo? Carmi, y es muy buena conmigo. Ah, ¿y después cuántos gatitos tenés aparte de Sol? Allá tengo tres gatos y acá tengo cuatro, creo. Sí, cuatro. Cuatro gatos. Y mostrame, Leandro, ¿dónde, cómo vos sentiste que tu gatito estaba en el pozo? ¿O ella la estabas buscando? ¿Me comentás? Yo la estaba buscando. Yo pensé que ella salió afuera, así, después iba a volver. Porque eso ya pasó. Ya muchas veces ella se va por cualquier lado, bien, otra vez. Pero después nada más de dos días yo a ella dije ya, ¿qué es lo que le pasó a mi gatita? Yo dije, le empecé a buscar por toda la casa, le empecé a buscar. ¿Y en qué pozo fue que ella cayó? ¿En este pozo? Sí. O sea, este pozo, Amalia, teleaudiencia, que ahora ya está tapado para evitar otros accidentes, fue en este pozo que cayó la gatita Sol, aquí la gatita que tiene como mascota, Leandro. Más o menos 15 metros de profundidad tiene este pozo que ya no tiene agua, por cierto. Y que los bomberos ayer, durante las horas de la noche y madrugada, estuvieron haciendo un arduo trabajo para poder rescatarle, Leandro. Sí, hacen ellos muy buen trabajo. Nada que decir, no, ellos no hicieron un buen trabajo, ellos sí o sí van a tener que hacer su trabajo, porque ellos ayudan a las personas y a los animales, porque los animales también son seres vivos y ellos también merecen el respeto también de vivir. Merecen el respeto, respetí un poco de Soledad. Merecen ellos el respeto de vivir, porque si los animales no existen, el mundo no sé qué va a pasar con él, porque el ser humano también debe descuidar a los animales. También hubo un caso así donde un hombre le metió a su gato en una licuadora, pero está bien el gatito. Ahora, Leandro, me comentabas, vos viniste acá, tenías la sensación de que tu gatita estaba ahí, ¿vos le escuchabas a ella desde el fondo? No, mi tío fue que ella le escuchaba. Cuando yo pasaba por acá yo sentía lo que ella sí estaba tocando, sí, por cualquier cosa. Pero después nomás yo pasaba de largo buscándole, buscándole. Yo pensé que ella estaba arriba de la casa porque ella siempre se sube ahí. Decime, Leandro, ¿vos qué les querés decir a los bomberos ahora? Que ellos seguramente te están viendo qué les querés decir. ¿Qué les querés decir? Que se los agradezco mucho, que si no fuese por ustedes mi gatita estaría ahí y podría morir. Y se los agradezco con todo mi alma porque usted hace un buen trabajo, hace muy bien su trabajo, porque si no fuese por ustedes mi gatita ya estaría descansando ya. Ahí está, compañeros, el lindo mensaje también que dejaba Leandro para los bomberos como agradecimiento y también resaltando frases que él dijo, los animales merecen el respeto por parte de todos, Amalia. Bueno, estoy enamorada de Leandro. Juan, quiero que le des un gran, gran abrazo de parte de todo el equipo. Me tenías que escuchar conforme él hablaba, cómo nos íbamos emocionando con él. Y gracias también a los bomberos voluntarios, a todos, sin distinción, a todas las compañías, por el gran trabajo realmente que realizan. Y vaya ese mensaje, los animales son también seres vivos, para muchos son como un integrante más de la familia, así que tenemos que cuidarlos. Gracias, gracias Juan y beso grande para Leandro, este chiquito de 9 años que se expresa muy bien para su edad realmente. Gracias.